Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron cumplidos Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce abidio Te puedo yo jurar ante el altar mi amor sincero A todo el mundo le puede contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos me enseñaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce abidio Te puedo yo jurar ante el altar mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Ternura No pude más No pude más No respire bien Ternura ¡Suscríbete! 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 Gracias.